Secreto para unas hamburguesas de película. Para una buena hamburguesa, lo importante es que tenga algo de grasa. Yo como tengo una carne un poco magra, le voy a agregar un poco de panceta bien picada. Luego sal y pimienta y ningún condimento más, para que se sienta bien el sabor de la carne. Eso lo amasas un poquito, haces unas bolitas de aproximadamente 120 gramos y reservás. El pan lo untamos con manteca y lo tostamos y luego tostamos en la misma sartén la panceta. Y ya directamente nos ponemos a hacer las hamburguesas. Bolita de hamburguesa en la plancha, aplastamos y una vez que recién damos vuelta, le colocamos el queso, el bacon ya doradito y armamos nuestras hamburguesas con el aderezo que más nos guste. Vamos a probar esta hamburguesa que se me hace y que está deliciosa. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!